Nosotros apostamos por una cosa que hemos llamado, vamos a llamar, modelo de empresa vasco que tiene como pilares fundamentalmente tres. El modelo de empresa vasco es un modelo arraigado en el país, que entiende que la inteligencia colectiva y la riqueza del país se debe de estar y sus centros de decisión deben estar en el país. Y que tiene que devolver al país en términos sociales lo que el país le da a esa empresa. En segundo lugar, tiene que tener un modelo de participación de los trabajadores en la gestión, en el capital y en el reparto de los dividendos. Y que además tiene que tener unas relaciones laborales absolutamente democratizadas. Por lo tanto, en ese contexto es posible la colaboración público-privada, evidentemente. Pero desde un punto de vista ético, político y filosófico, nosotros somos de los que pensamos que hay derechos fundamentales que no pueden dejarse en manos del mercado. Y que hay derechos fundamentales, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la vivienda, etcétera, que no pueden estar al albur del mercado. Sino que la administración pública tiene que ser garantía de que todos esos derechos sean y estén garantizados al conjunto de la ciudadanía del país.